Voy a jugar este, compa. Oh, fuck. 10 pesos. Yo pensé que había quedado barro. Yo solo quería que se movían. Échale a todos. A ver cuál cae. No, así le pierdes más. Amén, echas un peso. Así es como se gana. Oh, que es lo que les digo. Antes de ver, ya se acupa la camama. Este es un buen truco que lo deben de que calar. Se toca calar. Bien, ahora les voy a enseñar un buen truco. Necesitan 10 pesos. Ocupan invertirlos todos a la máquina, obviamente. Oh, oh, fuck. Ah, puta. ¿Dónde cayó? ¿Así es esta? No. Dinero, dinero. Echate 10 y cobrate 5. ¿Pero yo en qué momento? No sé, crean, así no se juega. ¿En qué momento le apreté? Le pusiste a sendar igual, güey. Como de antes. ¿Qué? Esto es un robo. Me robó, me chingo. Yo. No sé qué pasó. Corta. No, ya perdí ni 10 pesos así de fácil. Oh, oh. Y así es como se gana. Apunta, apunta. Acá, pendejo. Mira. Cobramos. Y así es como me hice rico en estas madres. Y una vez que hayan ganado, tienen que invertirlo otra vez, echar sus 10 pesitos y apretarle a todos y así sucesivamente ganarán. Es un buen truco que yo se los recomiendo. Y vamos a tratar de echarle 2 pesos, tenemos que buscar el bar. Oh, fuck. A ver. Una vez que le hayamos echado los 10 pesos, a todos. No sirve, lo a ver. No sirve. Y tienes que voltearte para que te emociones. ¡Qué perda! Y así es como se pierden 10 pesos. No, ya corta, ya me transió. Y así es como se pierden 10 pesos.